Música Chachacha Están sacando fotos, mira Están saliendo en la tele, mira Ah, bueno Música Mi nombre es Farito Show Tengo 10 años de ser payasito Aquí en la zona volcánica Desde lo que es Chalco Hasta Utsumba, Tepe Donde trabajo Si gustan apoyarme Siguiendome en las redes sociales O apoyándome, contratándome Mis servicios, con mucho se los agradecería Cuando me empiezo a maquillar Amigo, o sea Es una sensación De alegría Cambia Cambia Este La persona que Del cuerpo Del nombre A convertirse a Farito Show Es diferente O sea Es una sensación bonita Porque vuelves a A recordar A empezar a jugar Un papel Muy diferente Para darle alegría A los niños Por eso es el maquillaje Principalmente Es eso Música Música Y por eso salgo con ese tipo de alegría a transmitir a los niños y a la gente. Para mí lo que significa convertirme en Farito Show es una forma de expresión, porque no cualquiera lo puede hacer. Es una forma de expresarme hacia la gente, a ser feliz, a ser alegre, porque hay veces que por no estar maquillado muchas veces la gente dice nada más sea ser gracioso para llamar la atención, no, aquí lo hago para darles esa alegría a la gente, principalmente. Y me da mucho gusto maquillarme para hacer Farito Show. Mi día a día es salir trabajando y darles esa felicidad a los niños, darles un globo, tal vez es significante, pero la alegría que ellos me muestran es lo que me hace seguir siendo payaso, ver esa alegría de los niños. Y para, principalmente, pues por mis hijos, son los que sigo haciendo Farito Show. Pero así es mi vida cotidiana de trabajo. Y allá en Nozumba, pues en los puestos que están en el tianguiso y bajo. Mi abuela me dijo que comportara como un adulto, que ya no como un niño. Y un compañero, cuando empecé a hacer personaje de Farito Show, me dijo que los payasos son como un niño. Como un niño. Entonces, de ahí. Y la otra situación fue de que ya no podía mantener a mi familia. Y busqué alternativas para mantener a mi familia. Y fue esta. Y gracias a Dios no me ha ido ni tan mal ni tan bien. Pero esa es mi motivación, porque no tuve con qué mantener a mi familia, sino busqué una alternativa. Mira, desgraciadamente, pues me quedé solo con mis niños. Y me los tengo que traer. Y ellos vienen gustosamente porque ya vieron la diferencia de cuando salva su mamá y esa que están conmigo. Entonces, ellos también son parte de Farito Show, donde voy yo, van ellos. Entonces, ellos se sienten a gusto. Pues, los traigo. El día que me digan, papá, ya me quedo, ya no voy contigo, también no voy a aceptar su decisión. Porque ahorita están chicos y no tengo con quién dejarlos si vienen gustosamente. Y hay una diferencia de hacer payaso de calle, hacer payaso de fiesta en casa. En la calle, ahí meten doble sentido, picardía, para que la gente las atraiga. En casa, no podemos hacer eso, porque nos dedicamos más hacia los niños. Abue, mande, quiero unos chilaquiles, con huevos. ¡Quiero unos chilaquiles! Principalmente, o sea, yo no digo que es malo trabajar en la calle, no. Es bueno también, pero mucha gente piensa que así como hacen en la calle, hacen en la casa. Y no es cierto, nosotros lo que hacemos, como ahorita tú viste, yo no hago ruedas ni nada de eso. Sino yo trabajo con mis globos y ofrezco mis servicios para tener eventos en casa. Y no tiene nada que ver con lo de la calle. Sí cambia mucho. La copis es muy boba, la junca del 71 con su escoba, y de pilón el ñoño, aquel que del señor Barriga es el retoño. Pues les agradezco a todas las personas que en esta pandemia pasó, me apoyaron con todo el apoyo que me dieron. He salido adelante con mis hijos y se los agradezco. Yo sigo trabajo en todo lo que es zona volcánica. Y les agradezco a Miguel Quintero de Juchitepec y toda la gente de Juchitepec que nos apoyó. No nomás a mí, sino a mis hijos principalmente. Porque sí, está muy difícil todavía la pandemia, la verdad. Y lo agradezco. No nomás a mí, sino a mí, sino a mí. No nomás a mí, sino a mí.